Popular presenta Hablemos de Finanzas Vamos a hablar sobre el estado de cuenta Las entidades financieras envían a su correo electrónico un documento que muestra la descripción de las compras realizadas con la tarjeta de crédito, las deducciones y los cargos por intereses en un periodo de un mes Este estado de cuenta le permite tener un mayor control sobre sus gastos y le ayuda a organizarse financieramente Veamos por qué, la primera sección usted va a encontrar información general como el tipo de la tarjeta, el monto límite de crédito y las fechas realizadas de los pagos En otro apartado se va a mostrar el desglose del pago mínimo indicando cuánto corresponde al pago de intereses En el detalle de transacciones usted va a poder encontrar las fechas, montos y lugares donde se realizó alguna compra Por último usted va a encontrar un resumen del estado de cuenta en el que van a aparecer el monto de pago de contado, el pago mínimo y la fecha de límite para pagar Según los expertos es muy importante que usted revise mensualmente su estado de cuenta Le vamos a dar algunos consejos Verifique que el pago del mes anterior se haya abonado correctamente a su cuenta Debe revisar cada una de las compras realizadas, ojalá con la factura correspondiente Y por último, si usted encuentra datos que no corresponden, consúltelo de inmediato con el banco emisor de su tarjeta Aplique sus consejos útiles y muy prácticos El Banco Popular presentó Hablemos de Finanzas